¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República? Y yo presumo que se pudo haber prevenido este tipo de actos si se hubiera denunciado el robo extravío de ese documento, entonces hago un llamado a la gente que cuando se le extravíe o se le roben un documento personal y más de identidad, pues que denuncie para poder reportar. Si nos hubiéramos enterado nosotros antes o a tiempo, hubiéramos bloqueado ese documento, hubiéramos inhibido que anduviera por todo el mundo cometiendo, sabrá Dios qué, o identificándose como mexicana. Entonces es muy importante que la gente sepa que debe de denunciar, por mucho que sea engorroso ir a la Fiscalía, presentar la denuncia, hacer el reporte ante nosotros, vale la pena que se haga. Entonces no era mexicana. No era mexicana, no hablaba ni español, incluso usaba peluca, o sea, la persona a todas luces estaba engañando o había engañado a todo el mundo con esos documentos falsos. Pues qué bueno que se logró la detención. ¿En manos de la Fiscalía ya? En manos de la Fiscalía está la investigación, la integración de la carpeta y seguramente estoy seguro que va a haber otros actos que van a detectar que ella haya cometido.